Hey que tal gente de Youtube, estamos en un nuevo video para el canal Y bueno chicos, ahora estamos en un nuevo truco de GTA V Online En el cual les voy a enseñar a como volar por todo el mapa de todos los santos Como chicos, este es uno de tantos videos que ya he subido Porque ya he subido dos videos antes de como poder volar en el canal Pero este es un nuevo método al cual funciona en All Gen Al igual que en Next Gen Así que bueno chicos, lo que nos vamos a tener que hacer es irnos aquí al tren Y vamos a recargarnos, a estar a cubierto como están viendo en su pantalla Ahí, y vamos a sacar un arma, no importa cual sea Y vamos a como que apuntar, así vamos a ir girando Sin dejar de apuntar como están viendo en su pantalla Y vamos a quedarnos así apuntando hasta que pase lo siguiente que van a ver en su pantalla Que como que se nos va a buquear la pantalla y vamos a ver super raro Y en eso vamos a empezar a como que a levitar así por todo el mapa Que nos vamos a quedar así como de, que paso, que pedo con este Así que bueno chicos, la verdad, así no siempre hasta la primera A mi me salió como a la séptima o octava vez Pero una vez a uno le sale el truco Es como de bueno, ya a las siguientes veces es más fácil Ya como a las siguientes veces, como a la segunda o tercera vez máximo Pero está muy padre este truco porque lo vamos a hacer con nuestros amigos Y ahí para en publicas, ahí no pasa nada Para que la gente diga, ah mira ahí viene un tipo, lo voy a matar Y de repente dice, ¿dónde está ese tipo? Nada, nosotros ahí vamos por arriba en el mapa Y nos quedan viendo como de, ay que rayos le pasa ese tipo Bueno chicos, es un truco muy profundo fácil de hacer Que lo podemos hacer cuantas veces queramos Yo me despido, les voy a dejar lo que queda de gameplay Con una cancioncita muy hermosa, muy chida de fondo Para que la disfruten, así que bueno chicos ya saben No olvides suscribirte, darle a like Y les quiero comentar de que en la descripción va a encontrar El canal de un amigo que se llama XXVoldemoreGames O algo así, no sé como se llama Pero bueno, más o menos ahí estará en la descripción Para que se pasen, suben videos de GTA, glitches también igual que yo Y muchas cosas más, así que les recomiendo que se pasen por su canal Si les gustan sus videos, se suscriban y le den a like Así como ya saben chicos, yo soy Guarifán No olvides suscribirte y hasta mañana, bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!